El grupo Price Travel trae descuentos para reservar solo hotel o paquetes dinámicos, más de 250 empresas que estarán a través de internet poniendo rebajas. A través del Hot Travel, evento online que se lleva a cabo del 12 al 18 de octubre, los destinos del Caribe mexicano se ofertan hasta un 75% de descuento. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, la categoría de viajes es la que vislumbra un alza de ventas, sobre todo a finales del 2021 así como mejora hasta el 2022. Las empresas de hoteles así como de aerolinas pueden aprovechar para realizar las ofertas que ayudan a comerciar los siguientes meses. Aunque los viajeros ya estén pensando en viajar, es necesario que las empresas brinden ofertas, pues al menos esperan adquirir un servicio del 70%. Las empresas que se sumaron fueron Aeroméxico, Booking, Futura, Grupo Estría Blanca, Despegar, Vesde, Jabas de Volaris, Barceló, Palace Resorts, Viva Aerobus, Hoteles City Express y Samsonite como empresa de venta de productos. Así mismo se encontrará con los patrocinios B2B de City Banamex, Santander y OpenPay. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.